Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Señores, durante toda la semana y siempre les recuerdo desde el pasado lunes hemos estado conversando con algunos funcionarios a propósito de que el próximo dieciséis de agosto se cumpla el primer año de gestión del presidente Luis Abinadera. Por acá ha desfilado la gobernadora de la provincia Duarte, el alcalde de Pimentel, el director de salud en la provincia Duarte, las autoridades del Instituto de Agua Potable Alcantarillado y Napa, de manera que todos han pasado balance en relación a este primer año de gestión. Hoy tenemos con nosotros justamente al senador de la provincia Duarte, Franklin Romero. Retos, desafíos y logros en este primer año de gestión. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, joven, bella y elegante. Gracias. Un saludo a todo este pueblo que nos sigue a través de meridiano, como en meridiano interactivo. Y qué bueno que podemos estar aquí recordando a un gran amigo que se nos fue a destiempo, nuestro Pedro Fernández. Senador, un primer año de gestión del gobierno de Luis Abinader. Siempre hemos hecho énfasis en que recibe un gobierno, inicia un gobierno en medio de una pandemia. Una pandemia. Señora, vamos a esperar la llamada un poquito, vamos a avanzar primero, esperar que el senador pueda expresarse. Llévenme suave. Este primer año de gestión, lo de primero de ser, pasa de ser diputado y ahora como senador. ¿Cómo ha sido este primer año como senador de la provincia Duarte? Pues mira, pasar al Senado, a la Cámara Alta, como le dicen, después de tener cuatro años como diputados, donde logramos introducir unos 135 proyectos de ley y resoluciones en favor de nuestra provincia, en favor del país. Y haber logrado una gran aprobación de todos ellos e iniciativas que se pueden ver que ya están en ejecución. Tanto los proyectos de ley, como te puedo mencionar, el más importante para mí, que fue la ley de mecenazgo, que ya solamente a espera del decreto presidencial para poner en ejecución el reglamento de dicha ley. Pues muy importante para mí. En el Senado, pues nosotros vinimos ya con cosas que no logramos en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y también por igual la presentamos en el Senado, hasta el día de hoy, en este año, unas 35 iniciativas, proyectos de ley, resoluciones, aprobadas 8 en lo que va de año, y siendo parte también de las comisiones especiales que usó el presidente del Senado, donde nos incluyó a nosotros, como fue ahora justamente la del Código Penal, que terminamos presidiendo dicha comisión, lo de la Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, y muy importante, todas las situaciones que se vivieron en el Senado a través de las diferentes leyes, donde nosotros participamos. A favor de nuestra provincia, podemos presentar muchísimas iniciativas, gestiones, diligencias que hemos hecho, que ya en los próximos días, en las próximas semanas, meses, pues ya se verá en ejecución. Senador, sin embargo, algunas preguntas que ya empezaron a hacer los televidentes, pero antes de pasar a ese aspecto, ¿cuál ha sido el proyecto que ha presentado y que considera con más peso en beneficio de la provincia de Duarte? El proyecto 3R es un proyecto que nosotros presentamos al presidente de la república, Luis Abinader, en noviembre, que es un proyecto de reestructuración, recuperación, remozamiento de infraestructura de San Francisco de Macorís, infraestructura del Estado, que han estado siendo subutilizadas, como es la infraestructura donde está Inéspre, lo que es obras públicas, otras. Pero el proyecto 3R, que para mí es lo más importante, porque va a dejar un legado de obras que se han estado solicitando por muchísimos años, más de 20, 30 años, acá en San Francisco de Macorís, como es la solución del barrio azul, de las personas que viven a la orilla del río, en el barrio azul, los apartamentos reales para esa gente que vive ahí, un boulevard que va justamente donde están ellos residiendo ahora, la construcción de lo que es la Escuela de Bellas Artes, la construcción ya por fin del puente Ugamba, una dotación nueva para los bomberos, una fortaleza nueva que vamos a realizar, las instalaciones nuevas de obras públicas, DGC, Intran, 911, o sea, vamos a importantizar realmente lo que es el municipio de Cabecera, San Francisco de Macorís, con todas estas obras. Estas obras no son promesas, fueron visión de muchísimas solicitudes que han hecho incluso los grupos populares, los movimientos populares, todas las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís, así como el empresariado y otros, que nosotros hemos llevado al Senado y también lo hemos llevado al Poder Ejecutivo y que gracias a Dios, con el presidente Luis Abinader, hemos encontrado un soporte, un presidente que asume, e hicimos un acuerdo para estas obras, decirles al pueblo que estas obras no se habían iniciado porque hay leyes que tienen que ver con compras y contrataciones y licitaciones y que necesitamos de un código SNIP, que es lo que autoriza para que vaya a presupuesto y gracias a Dios ya a planificación y desarrollo de la presidencia, pues ya tenemos los códigos SNIP que van a permitir que en la próxima semana esos proyectos puedan ir a licitación. Senador, sin embargo, su posición radical y muy activa durante el primer año como senador, vemos que ha sido incluido en varias comisiones, ha sido objeto de muchas críticas a lo interno de su partido al asumir este papel tan constante en diferentes posiciones ante el Senado. No teme el senador a lo que puedan decir en relación a sus ejecutorias y proyectos. Nada que ver, porque una cosa es el Senado y una cosa es mi participación como dirigente de este partido, senador por este partido y el poder ejecutivo. Recordemos los roles que tenemos nosotros como senador, que es legislar, ahí están los proyectos que hemos presentado, fiscalizar, ahí están las fiscalizaciones que hemos hecho, incluso recuerden que yo fui el único diputado que fiscalizó, interpeló a la Cámara de Cuentas. Por igual, lo que tiene que ver entonces con representación, nosotros como representantes adicionamos dos roles que no están en la Constitución, que es gestionar y diligenciar. Que nos escojan a nosotros para diferentes comisiones, que nos escojan a nosotros fuera de los roles que tenemos, pues también es un deber que tiene el presidente del Senado de incluirte en algunas comisiones. Dirían, a veces lo hacen como para quemarte, pero nosotros asumimos con responsabilidad cualquier situación que podamos nosotros, o que tengamos que asumir, porque es nuestro rol, nosotros, es un reto para nosotros y lo asumimos con mucha responsabilidad. Senador, la comisión, ha sido incluido usted en la comisión y hacía referencia al principio de la entrevista, la comisión para lo que tiene que ver con lo del Código Penal Dominicano. A varios años, todavía y para nadie es un secreto, el Código Penal de la República Dominicana es un código totalmente obsoleto, que no se corresponde con los avances que ha sufrido la sociedad dominicana, es decir, en sentido general existe una disparidad entre lo que establece el código actual que tenemos a lo que está viviendo la sociedad dominicana como tal. Días pasados, alguien hacía referencia a que el tranque en el Código Penal tiene que ver con la posición religiosa política, que era un asunto religioso y político. ¿Lo entiende así el senador como parte de esa comisión que ha revisado lo que recibió de la Cámara de Diputados? Miren, nosotros fuimos seleccionados nueve senadores para estudiar en un tiempo fijo lo que es, en un plazo fijo lo que es el Código Penal. Nosotros lo que hicimos fue primero ver la forma en que íbamos a estudiar dicho proyecto, luego decidimos recibir a todas las personas después de leerlo. Lo leímos completo, que es lo que manda el reglamento, eso consta en acta, recibimos todas las sugerencias, opiniones de todas las instituciones y personalidades que fueron al Senado. Llegó un momento en que ya nos quedaban unos cinco o seis días y teníamos dos opciones. Unos senadores propusieron que se dejara perimir y yo propuse que por qué no lo aprobamos tal cual vino de la Cámara de Diputados, que duró un año estudiándose, y que en el estudio que habíamos hecho nosotros, habíamos visto que el 90% del Código es bueno, mucho mejor que el que tenemos, donde hay unos 70 tipos penales, nuevos tipos penales. Senador, pero acuerde ahí que justamente usted encuentra enfrentamientos a lo interno o senadores de su partido, como es el caso de Farideh Raful. Entonces, ¿cómo se ha manejado, cómo ha manejado el Partido Revolucionario Moderno esta situación que se ha generado? Por un lado Farideh que es homóloga suya y se opone a que el código fuera aprobado tal cual se recibió. Lo que sucede es que muchos senadores y muchas instituciones, muchos juristas entienden que el código no está acorde a lo que ellos quieren que sea el nuevo código penal. Nosotros entendiendo, porque aquí lo que tenemos que mirar una cosa es, y se logró lo que nosotros no queríamos, que perimiera ahora todo eso que se hizo en estos 21 años y en este año de la Cámara de Diputados, ahora vuelva a cero. Nosotros quisimos salvar lo que mandó la Cámara de Diputados, entendiendo que el código no es malo, con 70 nuevos tipos penales, más de 90 adecuaciones al código viejo, donde ahora se sanciona lo que es el sicariato, donde se sanciona lo que es el ácido del diablo, el plomerito, donde se sanciona lo que son las invasiones a los perneros. Senador, pero el tranque del código está en lo que tiene que ver con las tres causales y para nadie es un secreto. No, 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 mire, eso es, son dos, el artículo 187 que trata sobre la discriminación, que es lo que ya se ha discutido, lo que también el aborto y su vecimiento en el artículo 112, nosotros no discutimos lo que eran los artículos, lo que nosotros discutimos ahora, la propuesta que se aprobó en la comisión era aprobar el código tal cual y en los 12 meses siguientes, antes de entrar en vigencia el código, hacer las modificaciones, volver al debate con lo que tiene que ver con el aborto, lo que tiene que ver con la discriminación y la sugerencia incluso que hizo la magistrada procuradora Miriam Germán, entre otros, así como el Finjus. Nosotros queríamos salvar el código, ahora tenemos que volver a cero y si el 90% del código es bueno, si el 90% de las personas que fueron a opinar estaban de acuerdo con ese código, debimos aprobarlo. Ahora no tenemos penas para el sicariato, no tenemos penas ahora incluso para invasiones de terreno, no tenemos penas ahora para el plomerito, para el ácido del diablo y 70 nuevos tipos penales que no lo teníamos y nosotros quisimos salvar eso y que se hiciesen esas modificaciones. Lo que la gente entra en lo que es el aborto, porque las cosas están que unos están a favor y otros están en contra, es un derecho que tiene todo ciudadano y nosotros como responsables de representantes tenemos que opinar al respecto y tomar una decisión, pero lo que vino de la Cámara de Diputados no contemplaba ni las tres causales ni la discriminación como puntos para uno debatir. Hay senadores que están de acuerdo en que las tres causales deben ir en el código, hay senadores que no entienden que no, igual que la discriminación. Te puedo decir con la discriminación que el artículo 187 es claro y específico, no hay tal discriminación porque la constitución te protege, discriminación por raza, color, edad, sexo, religión, partidos, políticos, no hay discriminación a ti como persona y por sexo, no hay tal discriminación. La gente entiende que sí, porque la persona que tiene una orientación sexual entiende que puede ser discriminado por una orientación que tengan. Nosotros entendemos que no, porque la discriminación primero es contra la persona o por raza o por edad o por sexo y no existe. Bien, nosotros vamos a una pausa, cuando regresemos vamos a continuar conversando con el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, en relación a para cuándo se iniciarían todos esos proyectos, se dará continuidad a los proyectos en la provincia Duarte, además si tiene futuras aspiraciones, entre otros aspectos importantes que la población debe conocer. No se desesperen, regresamos en breve.